¡Holi! ¡Ay! Voy a cruzar. Espérenme, güera. ¡Holi, chiquillas! ¿Cómo están? Yo, súper madrugadora hoy día. Súper temprano. Cero maquillaje. Cero divismo. Cero glamour. Porque, temprano, chiquillas. Vine al súper, súper temprano. Son las 8 de la mañana. Y yo ya en el súper. Sí, porque miren, tarde. Nos quita mucho tiempo. Que tenemos que... Que tenemos que... Que lavar. Que planchar. Bueno, yo tengo que hacer, cuando llegue a la casa, mil cosas. Y eso, chiquillas. ¿Vale? Así es que, acompáñenme ya a este recorrido por el aurora. No voy a comprar muchas cosas. Va a ser poco. Así que, vamos. No voy a comprar más. Voy a poner el celular, güera Ya, güera, espero que no me lo hagan De tos Porque está grabando No vengo a comprar muchas cosas No vengo con mucho dinero Quiero ver si hay De esas tazas que habían el otro día Y no hay Se acabaron No, ya no hay Suenan como unas redonditas que habían Aquí está, más o menos No, me gustan, es que yo soy como Más, güera, de las tazas transparentes Me gustan más transparentes O no sé O kawaii, una de dos ¿Qué será esto? No sé, ¿qué es lo que es? ¿Ustedes saben qué? Voy a cortar tomates, ¿qué onda? No sé, chiquillas, ¿qué es lo que es? Vamos caminando por los casillos Del Bodega Herrera Del Bodega Herrera De la Plaza De la Ciudad de México Este es uno de los supermercados Importantes de aquí de México ¿Se puede decir o no? Yo creo que es uno de los Uno de los Es uno de los más económicos Vamos a los organizadores Que decían que Que son tan baratos Estos, miren Ah, pero estos, miren Estos, que son como para los collares Pero igual los collares se te maltratan Porque tienen así como al aire, güera Valen 139 Por la que le guste Ahí tienen a A 139 No, yo los veo caros No, no los compraría ¿Me da permiso, por favor? Claro, disculpí Gracias Gracias De nada Uy, estos son buenos Pero son muy endebles Mire Uy, he ponido un poco de peso Ya está todo Un día la cuestión No, no sirve Andan como Al parco Estos guardias mirándoles Pero bueno Sabiendo que Que estás grabando Tengo que llevarle una Una crema de estaldón Porque es súper buena Es mejor que la nube Les recomiendo Esta crema, güera Es súper buena Y vale 12 pesos De verdad Les va a gustar En serio Voy a ir al área De los champú Porque No sé qué champú comprar Me quiero cambiar Siempre el mismo Estoy aburrida Ya de usar siempre el mismo Güera Entonces Quiero ver qué andan Qué encuentro Tampoco sea tan carísimo Porque Uy Los champú han subido Carísamente Carísamente Y esa palabra Carísimo, carísimo Ya le subieron Un peso Más güera 17 El jabón ¿Por qué le suben Tanto? Voy a llevar Mi jabón favorito Que es este De avena Vamos a ver Los champúes Por eso no me gusta Me gusta venir en la mañana Porque nos desocupamos Temprano y todo Pero esto es lo que no me gusta De venir en la mañana Tan temprano Eso, miren La escalera Escalera allá Escalera acá No, no puede pasar Chiquilla O sea O sea Córrete para allá Dos por setenta Oye, esas no están caras Miren Fructis crece Fructis crece Dos por setenta Dos por setenta Pero serán los mismos O pasarán Oye, está buena la oferta Está buena la oferta Chica Dos por setenta Fructis Si es cierto Porque cada uno vale setenta Está buena, pues Está buena la oferta Me va a llevar Esto se me va a llevar Del mismo Nomás Del que uso Aquí lo voy a cambiar A ver Voy a ver otro Sedal Este es el que me recomendó Mi amiga Yendy Vayan a seguir A mi amiga Tiene videos Súper bacanes Es súper simpática También está Dos por setenta Pero traen Seiscientos Veinte ml Y los Barnier Los Barnier Traen Ah, igual Seis cincuenta Hoy se ve más chico El sedal Y este de qué Esta hidratación Ay Tan barato Yo creo que los supermercados Como se vieron todos Yo creo que ya no venden tanto Entonces Se ven como En la obligación Yo creo De Bajar los precios Bueno Miren este Setecientos treinta Estos champús ¿Cómo serán? También podría llevarme De eso Como para cambiarnos Dos por Dos por sesenta y cinco Igual está súper bien Control caída Colágeno Este es champú Este es acondicionador Setecientos treinta ml Champú Champú Rera Caprís Dos por setenta El percruz Está más caro El banal No me gusta Chiquilla No sé por qué Lo probé una vez En el acondicionador No me gustó O sea Lo probé Para hacer el co-wash Pronto les voy a hacer El video del co-wash Para decirles Chiquilla Mejor voy a llevar Este Porque Mejor Pero este No lo he probado Nunca Este Miren Es un acondicionador Dice Triple recarga Nutrición Suavidad de brillo Si yo creo que Este Pero no hay champú Miren O si hay Ah que es champú O no Champú Miren Con aceites de coco Coco Aguacate Y argán A ver voy a Esos dos Y si no Cual otro Este lo he probado Y no me gustó Este también lo he probado Y como que Más o menos No más A ver si me ven Y bueno Ya güera Me decidí por esto Son como los que tienen Más bomba nutritiva Según Así Me voy a llevar Este Dos por setenta Están súper baratos Pobreza No tengo más dinero Me lo he llevado Todo Yo soy loca Loca por los Por los champú Y los acondicionadores Ya voy a llevarme Ehm Ando buscando el rímel Que me recomendó Mi amiga Yandy Y no lo encuentro Fibras alargadoras Será No está No está Mira el rímel Ojo No está De desodorante También está Dos por setenta Pero lo que uso yo Es una rexana De mandarina No hay No hay Voy a llevarme Este Buera Dermonutrediza Esos secret Yo me acuerdo Que años atrás Pero años atrás Los vendían en Chile Y este No sé cómo será Nunca lo probé yo Cuánto vale 46 Igual no es tan barato Vale más caro Que el otro No me llevo Ese no más Ya Toallitas Estas las he probado Me gustan Y no me gustan Porque igual son Súper grandes Son nocturnas Pero son Súper grandes Ah no Esas no Protectores diarios Esto es Naturel Tengo unos pocos En la casa Pero igual Para que no me falte 34 Estas son toallas Y no me gustan Esas toallas Delgadísimas Tampoco Voy a llevar Esas de la horrera Esas de la horrera Güera No las miren a huevos Saben que son Súper buenas Miren estos Protectores Sala 40 piezas Dos por 40 Es largo ¿Largos? Si Voy a llevar Uno de estos 22 Mira Está bueno Ya Y Y este 38 Y trae 90 Y es de los largos Ah Ta 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 Aquí en México Esto se llaman Panty protectores Chiquillas Y hay cortos Largos No se En Chile Sabrá si Yo por lo menos Cuando vivía Ella no No veía así Pero hay cortos Largos Y todo Y eso es lo que me gusta Me gustan mucho Los largos Porque te cubre Todo así Súper bien Miren Kichori Aquí hay otros Que son Dice Largos Diarios Multiestilos 3 centímetros Más largos Protección Con estilo ¿Cómo protección Con estilo? No entiendo Alguien que Que me explique Porfa En comentarios No entiendo Porque son Más largos ¿Qué onda? Creo que son Más largos Ojo Ahí voy a llevar Estas me gustan Así Larguitos Y las toallas Ahorredanos Las veo Deben estar Allá Ya están A ver Los cótex 28 protectores Extra largos 28 Lleguen en 40 No conviene Más el sábado Y estas Y estas del Auronami Me gustan Harto Son súper buenas De verdad Chiquilla No las miren A hueveo A huevo Y son súper buenas Voy a llevarme Miren Estas Más fundas Flujo abundante Mejor estas Mejor dos De estas ¿Y cuántas? Vienen 8 toallas Y en estas Vienen 14 toallas Ay no sé De ahí decido El Milton Güeras De verdad Que es un mañoso Antes le comprábamos Este No Se lo comía así Como que si le gustaba Como que un día le gustaba Como que otro día No Este lo hace vomitar De súper mañoso En serio Este nunca lo he probado ¿Ya? Este nunca lo he probado ¿Ya? Lomo de cerdo Nunca había visto Que a un perro Se lo dé cerdo ¿En serio? No Prefiero llevar El que le llevo Siempre Este también Le hemos dado Y como que Como que sí Como que no Hasta que conocimos Este Se lo devora Chiquillas Le encanta Yo sé que no Miren Yo no le doy De hecho Todos los días Croqueta Yo le doy Más comida Porque le gusta Más la comida Ya Pero por ejemplo No le doy cebolla Cosas que no le puedo dar Y es que le gusta Voy a llevarle uno de estos Y a veces se lo mezclo Les digo Con las croquetas La comida A veces le doy La pura croqueta Depende O a veces le doy pura comida Pero no le doy Puras croquetas Porque Porque no Siento que no le nutre Así al 100 ¿Qué es esto? No sé No sé qué Son como croquetas Igual Pero es medio kilo A mí lo que me parece Súper raro Aquí en México Que no usen Paños multiuso De verdad Usan paños De estos trapos Miren Trapos Así Trapos Así de estos Miren Para limpiar superficie Y cosas No usan así Como esos paños De esponja Que usamos Allá en Chile No sé Y no sé Por qué Chiquillas Y me carga Estos se hacen Súper pelu Allá anda Una señora Ahí haciéndola De pedo Ay ¿Por qué Tienen Que existir gente Así Chiquilla Y no puedo Pasar por aquí Miren Mi carro No pasa por ahí Por eso les digo Que Que eso Por eso me carga Venir hasta ahora Porque los reponedores Andan Pero Tengo que venir Hasta ahora Porque Si no me he hecho Todo el día Permiso Buenas Encontré Este otro Igual no está mal Dice 24,90 Este action Igual lo llevé Y no es malo Vamos a llevar El papel Chivilla Este recio No lo probaba La 68 Pero estoy usando El suave Y no sale malo Y que Chiquilla Así es para limpiarnos Ustedes saben Ustedes saben Que cosa nos limpiamos Y para qué Max iba a ir a la basura Donde que tuviéramos Ahí el Este 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 miren Está a 59 Voy a llevar este Este nomás Pero a mí Pero a mí Siempre me gusta Sacar de atrás No sé Como una obsesión Les juro Estoy loca Chiquilla No sé Me gusta Sacar de atrás No sé por qué En serio Este Ay miren Este trae un concurso Suabelicia Te gana Tienes En tus diarios Ya está 30.000 Ay ¿Qué sabe Hasta cuándo Funciona eso? Ay Me lo voy a llevar Para participar Ah Ella La participadora Este detergente Se los recomiendo Mucho Es súper Es súper rico Este Suavecito Ya ¿Qué le pasa A mi carro Chica? Vamos a llevar Un ketchup Porque ya no me queda 15 18 ¿Cuánto trae? Ah Trae lo mismo Vamos a llevar Este Curiosamente Este está más barato Que este Así que Vamos a llevar Este Este O sea Mayonesa Mami Mayonesa Mami Mayonesa Mayonesa 29 Pero que estafa Ah Ahí ya la estafa No Es que aquí Es más barato Que en Chile O sea Mira Mayonesa Con Huevos de gallina Libra ¿Ya? Este Mayonesa Sin coronantes Artificiales ¿Cuál es la diferencia? No lo sé Esta es más cara Y esta es más barata Llevaremos esta Llevaremos esta Esta Un peso Un peso Por fuera ¿No? Atunes Pero ahí Con ese caballero Con ese caballero Y como sacamos Los atunes Bien Más encima En el whatsapp Mensajeándose Vamos a ir a ver ¿Sabes que me da permiso? Quiero sacar atún Sí, adelante Gracias Este túnez sale Súper bueno Chiquillos ¿Es del agua? Sí Es del agua En caso de no tener La casa Ya Se ponen ahí Como que uno Tiene que estar Me cargo Aquí esto Ahí es mostaza Con miel No lo había visto Ah, verdad La mostaza Que le gusta al don Pero aquí no hay De esa mostaza Al don le gusta La mostaza De la costeña No hay Mira don Si me estás Viendo este video Ah No hay mostaza De la que te gusta A ti don Si estás viendo Este video Para que veas Que sí Me acuerdo de ti No hay mostaza De la que te gusta A ti Mira ahí Esa McCormick De la esa Que llevamos el otro día Y no te gustó Y esa Y esa otra De James No No hay Pero esta no sé Si te gusta Si te gusta don ¿Qué hago? No sé No Si después no le gusta Va a quedar ahí Mejor le compro Comprame una después En el En otro super Esa que te gusta Tiene el Walmart La costeña Le gusta el don Así que Bien Vámonos Arroz Ahorrera Este se los recomiendo Chiquilla Sale Súper Súper Bueno En serio Súper Bueno sale Este arroz Vale 16.90 Con permiso Estos frijoles Los había mirado Súper a huevo El otro día Los hice Ni siquiera Los remojé Chiquilla Los hice Remojando En la noche Estos pintos No manchen Saben que Se me cosieron Súper rápido Entre horas Ya estaban cosidos No tengo Y express Y saben que Son Exquisitos La vida En serio De verdad Es que no me gustaban Vienen así como Con porotos negros Y no vienen tan sucios Tampoco No Pero de verdad Que eran Riquísimos Se los recomiendo En serio Que eran ricos Vamos a llevar Uno de esos Un arroz Pasta ¿Verdad? 16,90 Vamos a llevar Pasta Bien Hasta Están Todos recomiendo Chiquilla Vamos a llevar Este Tomatísimo De 10 Y el rico Pollo Que no sé ¿Dónde está? Espérenme Porque están Todas las personas Encima Y este Viene por 2 pesos Y trae más Bueno 3 pesos ¿Cuántos cubos Trae? No dice ¿Cuántos cubos Trae? Güera 12 cubos Y 2 cubos Más Trae 14 Y por 2 pesos Mejor me llevo Este Y estos son North Estos son North Estos son Maggi A ver Vamos a ver Porque no 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 se Viene el precio Ya Le vamos a verificar Y busco el rico pollo Me gusta el rico pollo A mí Yo había dejado De comer Estas cuestiones Chiquillas de caldo Y Volví de nuevo A consumirlos De verdad En serio Volví a consumirlos De nuevo Es que Les daban Un sabor tan especial A la comida Y al arroz En serio Me gustan Esta Esta va a ser La sopa mexicana Esa que hacen acá Que es la ¿Cómo le llaman? Sopa de fideos Sopa de fideos Igual es rica 3 por 15 Para llevar Un fideo Un codo Un codo Un codo Que hay aquí Aquí se come Mucho picante En este país En serio Pero a mí me encanta Me encanta Me encanta Ay Esta no la había visto Esa San Marcos Chipotle Esa no la había visto Voy a dar una salsa de soya Porque Aquí viene Mi tortura Chiquilla El aceite Que está tan Caro Voy a llevar Voy a llevar de este Nomás porque sale Bueno La horrera Miren Miren les voy a dar Un tip Ustedes entre más Claro el aceite Más clarito Porque fíjense Miren No sé si la cámara Lo logra apreciar Entre más clarito El aceite Más Este es súper oscuro Por ejemplo El sabrosano Súper oscuro Pero entre más Clarito el aceite Según Mejor es Según se dice Ya no sé Si será verdad Voy a dar Uno de estos Nomás Ya Miren Aquí en México No sé si Díganme Porque yo estoy Aprendiendo Güera Yo todavía No sé Aquí en México Tienen No sé Si es costumbre Creencia O si realmente Es cierto Que este pollo Este pollo Que está acá Así como lo compramos En Chile Porque en Chile Lo compramos así No está fresco Ya Está Como congelado Algo así Como congelado Y tú vas a una pollería Y según compras Pollo fresco No entiendo muy bien eso Es como Matado del día ¿Me explico? Pues igual Como que no No entiendo bien mucho Eso pues Explíquenme en comentarios Por fin Aquí ando buscando carne Llevo pechuga Y Voy a llevarme Esta Porque nada Los guardias mirando Ahí Son bien Pensados Así que Ahí voy a echarlo En la bolsa Espérame Yo no tengo cocina Chiquilla La cocina Es del departamento De donde vivo Y Me hace ilusión Tanto Comprarme una cocina Pero ahorita No se puede Güera Así que Está barata Esta Pero ¿Saben qué? Yo quiero una Pero que se abra De acá De aquí ¿Ven que hay una Que se abren acá? Y No está tan cara Esta Está bonita Pero me gustaría Que se abriera Ahí abajito Que se me haga Mi cocina Un día Ya llegué a la casa Chiquilla Ay Tengo muerte de calor Me pilló la lluvia Pero me sequé Del calor que tengo Y Ay Me cansé Ahora les voy a contar Lo que pasó en el super Me parece horrible En serio Descuento Espérame Ya chiquilla Les voy a contar Lo que pasó en el super Que fue Igual Naki Ver No había Visto Ya Yo en Chile Yo fui Cajera Primera empecé Como cajera Luego de ser cajera Espérame Luego de ser cajera Fui supervisora de caja Y luego jefa de caja La cosa Es que Las cajeras Pasan por muchas cosas En caja O sea La gente Cree que Es culpa de La cajera Cuando hay error En los precios Cuando No sé Cualquier error Que pasa en caja Es culpa de la cajera Y no chiquilla No es así Son secciones diferentes Donde se ponen Los precios Todo eso Es una sección Diferente Ya La sección Del área De cajas Es solamente Lo que Conlleva El área De cajas O sea Si por ejemplo A ver Como les explico Déjenme Que ya Limpiarme las manos Como les explico Por ejemplo Si esta pasta Se supone Que en No sé Ahí en el aparador Donde estaba Tiene un precio De Cinco pesos Ok Y tu pasas Y tu pasas Por la caja Y la caja Te pasa Por 10 pesos Y la cajera No tiene la culpa Chiquilla Es el precio Que marca Y es el precio Que le pusieron Adentro Es un error De adentro Ya Más no De la cajera Y entonces Mucha gente Cree Piensa Que es El error De la cajera Y no es así Chiquilla Entonces Bueno La cosa Es que yo Estaba ahí Esperando Y lo que Pasó Estaba En la caja Del lado Y había una pareja De tercera edad Pasando sus cosas Y de repente A la niña Le pasa Una leche Y la leche No le marcaba El precio Le marcaba Más cara Le marcaba Mucho más cara Y el caballero Se enojó Güera Se enojó Le dijo Pero Cómo Le dijo Seguramente Porque usted Es mujer No sabe Hacer las cosas Porque es una mujer O sea Qué onda En qué siglo Estamos Vamos Chiquilla Qué patriarcado Ni qué patriarcado Y el caballero Le decía Claro Seguramente Yo estaba esperando Que me tocara Y había una persona Delante de mí Pero yo estaba En la caja Del lado Pero el caballero Como estaba gritando Y las cajas Están muy muy juntas Se escuchaba Todo Chiquilla Y la cajera No le contestaba Nada Y ni un momento Fue grosera Con él Nada Nada Absolutamente Nada Porque lamentablemente Si Tú te pones así Pierdes tu trabajo Entonces la niña No le decía Nada O sea Estaba ahí Que si quiere Yo le llamo Sí llame No sé qué Llame A la gente De la gente Del lácteo Porque cuando Hay errores En los precios Uno tiene que Llamar al encargado Del lácteo O de donde A la sección Que esté el producto Porque son secciones Diferentes Y tienes que Esperar A que guille esa persona Y eso se demora Muchas veces Y se demora Mucho En serio Ya Yo me acuerdo Cuando estaba en caja Y era desesperante Tener a la gente Ahí encima En serio Pero después Tú vas manejando Eso ¿No? Bueno La cosa es que El caballero se puso a gritar Que no No Yo no quiero esperar Yo quiero que me respetan El precio Y golpeaba Y golpeaba Y golpeaba En la caja Y pa 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 Y le decía a la cajera Oiga Usted es una mujer Y por el hecho de ser mujer Esa estupidad Por el hecho de ser mujer Usted es aquí Por el hecho de ser mujer Usted es acá Y así la insultaba Y la insultaba Y la insultaba Y yo decía ¿Qué onda este señor? ¿Qué onda su patriarcado? ¿Qué onda su machismo? O sea Yo no podía creer Que exista gente así De verdad Y La pobre cajera No le decía nada Yo creo que Estaba a punto de llorar De verdad Y Llegaron la supervisora Y estaban ahí Trontando de calmado al caballero Y el caballero gritaba Se puso como loco De repente el caballero Se desespera Porque no llegaba nadie Del acto Se desespera Este señor Era un señor ya De la tercera edad O sea Ni si no Era alguien joven Sino que era Alguien ya de la cuarta edad Y Como que se trepa La caja El señor Y fíjense que Como que se cae El señor Porque no se puede trepar Bien Se resbaló Y como que se cae Y se para inmediatamente Le da un empujón A la supervisora De caja Que avienta Otra supervisora Más que había ahí Da la vuelta así Como rápido A la caja Y le da Un puñete Así fuerte A la cajera Y la cajera La cajera Como que se pega En un fierro De ahí Pobre Y como que la gente Y llegaron los guardias Así Lo agarraron Como entre tres guardias Al señor Y Justo está la salida Ahí está Prichos Y está la salida Porque es chiquitito Esa parte de ahí Entonces Está la salida Y se hicieron Una cadena de guardias Hicieron una cadena De guardias Ahí chiquillas Porque tenían Miedo seguramente Protocolos de seguridad Y yo me acuerdo Que cuando yo trabajaba Igual lo hacían así Se hacen una cadena De guardias Ahí en la entrada O sea En la salida Perdón Y Este Para que Previniendo Que si el señor Lo estaban esperando De afuera No sabían Si estaban La gente armada O que se yo Ya son como protocolos De De los super siempre La cosa es que Agarraron al caballero Entre los guardias Y La gente no podía salir Porque había cadena De guardias ahí Y yo ya estaba ahí Como que Con mi carrito Esperando Porque ya había pagado La cajera Me había pasado Las cosas Todo Y yo estaba ahí Como que en princhos Ay quiero meterme Con el carrito En princhos Y estaba ahí esperando Y yo veía todo Y el caballero Lo agarraron Y pataleaba Y pataleaba Y pataleaba Y pataleaba Y todo Y se lo llevaron ahí Donde llevan a toda la gente Que es delincuente Que es delincuente Digamos Y que roba Y lo encerraron ahí Y no sé Qué pasó después Porque ya Pasó lo de la Digamos Lo de Se salieron los guardias Que estaban haciendo Una cadena ahí En la salida Y Porque esa Obrera Que yo voy Tiene una entrada Si hay que dar Como una vuelta No O sea La entrada Está como lejos Ajá Entonces Eso pues chiquillas Por eso chiquillas Respetan A todas las cajeras Ya Yo sé que hay unas Que son bien pesadas Pero fíjense Que es la frustración De los horarios Es la frustración De muchas cosas Ya Pero Hay que entenderlas Un poco Y tratarlas bien Ya Hay un dicho Que dice Así como te tratan Así como tú tratas Te van a tratar ¿No? Así que Eso pues chiquillas Les quería contar eso ¿No? Así que ahora Les voy a mostrar Las cositas Que traje Del super ¿Vale? Ya mis chiquillas Hermosas Está todo súper caro De verdad Y Entre todo Pague 694 pesos ¿Ya? Con esto Antes a mí Me salía Como 500 pesos Ni eso En serio De verdad Y Vamos a empezar ¡Ay! Tienes la música Tan fuerte Esta Esta me costó 10 pesos ¿Ya? Trashe Ahí les voy a ir Dejando los precios Para que el video No se haga tan largo Y todo Les voy a dejar Los precios Este alimento Del Milton Costó 32 pesos Ya Es de 700 gramos Y vagabundo Esta es un detergente Igual Este detergente Lo recomiendo Y salió Por 21 Con 90 pesos Traje un Este Uno de estos Salvo De esto La balosa Y este Me costó 21 Con 90 Y está Bueno Ya Este es Suabel Ya les dije Chiquillas Que Suabel Mejorado Voy a participar A ver Si es que Si es que Gano Ella La ganadora Y este Me costó 59 59 59 59 Pesitos Ya Traje Una servilleta Por 13 Pesos Ay Que entiende La música Tan fuerte Traje Un rico Pollo 12 pesos Otro de estos Rico tomate 12 pesos Una Alpura 13 pesos Un aceite 35 pesos Una crema Que esta crema Se las recomiendo Chiquillas Es Súper buena Se las da Jaltón Porque yo ya Tengo una Y vale 12 pesos 12 pesos Chiquillas Y es Súper Súper Buena Veanla Para que le tomen Pantallazo Ahí Traje un desodorante Un desodorante Los desodorantes Hoy han subido Mucho 44 pesos Este desodorante Ya Compre Estos estaban Baratos Porque estos Valen Generalmente 45 O 55 Ahora que subieron No Hasta 60 Los he visto Yo Y estaban 2 por 70 Chiquillas Vale Vale la pena Tener dinero Y ir a buscar Varios En serio Traje Este Recarga nutritiva Champú nutritivo Proteína Aceites de aguacate Coco argán Cabello seco Ties opaco Ya lo probaré Y Les haré un review De este Champú Vale Tengo un montón De productos Para hacerles review De verdad Traje este acondicionador Que es lo mismo 2 por 70 pesos Traje Estos protectores De saba Que no los había visto Nunca Dice 3 centímetros Más De largo Y Dice 40 por 22 pesos Está súper bien Traje Estas Tengo Me quedan Poquitas Traje una de estas Nocturna Ya las he probado Y son buenas Chiquillas Son buenas No las miren a huevo Son buenas Me costó 10 pesos Ya lo mismo Que el confort Pa' qué tan cara Si es pa' Ustedes saben pa' qué Ya Esta Para el baño Para bañarse 12 pesos Son bien buenas Un arroz De la horrera Me sale súper bueno Este arroz Por 16 pesos Y este Este pinto Te fijó el pinto Por 22 Por 90 O así Y esta pasta 3 por 15 De la horrera 3 por 15 Y una 5 Ya Esta pasta Es copa De 5 euros Ya Y una mayo De esta 28 pesos O 26 No recuerdo Y este Keptu O capsules Como dicen acá 15 pesos Esta es una bandeja De De este De Uy Pero me voy a asociar Toda la mano Tengo una bandeja De estas De carne De milanesa De cerdo Por 60 pesos De pollo Por 67 pesos Ya De esta Bachoco Bachoco Alguien que me explique Forza Bueno Ah no Ya les dije En el super Explíquenme eso Del pollo fresco Y esas cosas Ya les dije En el super Este Una pechuga Y una pechuga Y traje Bistec De red Dice pulpa blanca Ya Por 46 pesos 6 bistec Super bien Así que Esos fueron Las compras Chiquilla Ya En todo esto Pagué Donde es La boleta El ticket Dicen aquí en México El ticket Pagué 690 394 pesos Con 61 centavos Eso fue chico Así que Quiero agradecer A toda la gente Que se ha suscrito Al canal Sean super bienvenidos A mi canal Espero que les guste Los invito a ver Todos mis videos Tengo blog Recetas Maquillaje De todo De todo De todo Güera Espero que les haya gustado Este video Suscríbete Dale like Activa la campanita De notificaciones Así YouTube Te avisará Cuando yo suba Contenido Un video Un besito Las quiero mucho Que estén super bien Espero que esto les ayude Más o menos Para orientarse En sus compras Y eso chiquilla Que estén super bien Bye Bye